Shalom, 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 le habla Davino Moshe Otero de los Caminos de Israel, continuando en las series El Talmur Esencial. Estamos ahora en la segunda parte del mundo del misticismo dentro del Talmur. Los místicos y los esotéricos del mundo fue guardado escondido por varias razones. Una de las razones básicas era considerado los asuntos que pertenecían a la grandeza de Dios que debería ser dejado solamente para aquellos que eran dignos de estudiarlo. Pero temieron que muchos de ellos no eran dignos de usar el poder hecho a través del ser humano adquiriendo conocimiento de los nombres y secretos según el mundo fue constituido. Los sabios vieron este conocimiento de las letras según el cielo y la tierra fueron creados como un instrumento que le presta a los mortales el poder de involucrarse en actos de creación. Aún así, los justos escogieron que si debería crear un mundo, a veces los sabios tenían que estudiar los libros de creación y crear varios objetos. En esto se relaciona el erudito que creó un nombre a través de recitando nombres. Y esta fue la primera referencia de la leyenda del golem, que fue hecho de lodo. Y luego se le puso el nombre en el cuello en el cual se despertó. De esta leyenda también salió los libros de Frankenstein, si ustedes se recuerdan. Esto aparece en la literatura esotérica medieval. Este poder de crear y aún destruir era un poder que aún se dice que el Bauschentó poseía por causa que sin duda tenía el argumento de esconder los asuntos del conocimiento al pueblo. Y fue un poder que explotó el poder con posiblemente asuntos o propósitos malévolos. Y es por eso que este poder era algo que tenía que esconder. Había ahora consideración. El estudio de las enseñanzas esotéricas, que no solamente eran meramente teóricas, sino también acompañaban a gentes que eran preparados imperfectamente. Esta experiencia era conocida cuando entendemos y creemos en el Pardes. Pardes es el orquídea, el jardín, como bien conocido en la historia del Talmud, que habían cuartos sabios, que habían entrado en la Oquídea. Rabino Akiva, Simón Ben Soma, Simión Ben Asai y Elisha Ben Abuya. Estos eran los guías más sabios y más experimentados entre ellos. El Rabino Akiva, como relata, había sido advertido de ciertos peligros esperando a ellos en palabras que habría de ser de ninguna significancia, pero que habría de viajar en esas esferas. A parte de su guía, sin embargo, el grupo era incapaz de detenerse de los peligros, de guardarse los peligros. Ejemplo, Ben Asai murió. Ben Soma perdió su razocino. Otra palabra, perdió su mente. Ben Abuya fue una planta desenraizado porque llegó a puntos de vistas herejes o herejicas, aparentemente bajo la influencia de los gnósticos. Quiero que sepan que mucho del misticismo que nosotros hallamos en el día de hoy está enraizado en el gnosticismo antiguo. Solo el Rabino Akiva salió en paz y llegó a estar en paz. Esta historia en sí detalla la descripción hasta el estanto posible de la intención que se empatiza sobre el peligro que se espera aquellos que entran en este dominio. Y es por esta razón, en parte, que yo le advierto a la gente que se meten en Kabbalah y más en particular en lo que se llama Kabbalah Mahasí. Están jugando con su propia alma y están jugando con poderes que ellos de verdad no conocen. La enseñanza de Mahasé Bereshí, por ejemplo, nunca fue llevado a cabo en público y fue siempre confinado a discípulos a discípulos. Y por lo tanto, los estudiantes cuyas calificaciones eran cuidadosamente examinados no recibían la instrucción detallada, pero solamente el bosquejo del tema, no los detalles. Y esta instrucción simplemente fue con el fin de tratar de detener al discípulo de buscar más allá. En esta manera, se demuestra la aptitud de que no solamente a sí mismo llegó a su experiencia mística, sino que tenía que avisar del daño que podía impartir tal conocimiento a ellos. Y aquí hallamos ejemplos como el Davino Al-Azhar Ben-Aruk, que hizo mucha lección o charla sobre el tema a su maestro. Rambam Yohanan Ben-Zakai, que era sorprendentemente entendido cuando se mostró. Y otros discípulos de Yohanan que descubrió en esta esfera y respondió, estas palabras fueron dichas a Moisés en Sinaí, pero he notado de ver que los hechos mismos muestran la historia que son conocidos y la explicación más allá de las puyas o insinuaciones vagas de que esto presentaba. No se debe de asumir, sin embargo, que hay dos áreas de separación, el revelado y lo escondido de materia. Para un cierto contenido, esto fue el pensamiento de los componentes, que abraza toda la Torah y todo discípulo bien absorbido con las enseñanzas de la Torah y bien comprendido, enseña también que este asunto de la esotérica, la sabiduría esotérica es peligroso. Y se relata del Rambam Yohanan Ben-Zakai, que dejó fuera nada y aprendió de sus maestros, ambos grandes como pequeños. La explicación, grandes cosas, Masé, Merkabah, y pequeñas cosas, son los problemas en los cuales Abaya y el Rab habían discutido. Y ambos eran grandes y pequeños y contenían dentro de ella la Torah. Talmudica, cuanto más el que sobrevera talmudicamente los mundos que la naturaleza del material en sí en la área de la esfera metafísica que llega a señalar de una forma singular, sin ninguna barrera entre las partes. La discusión talmudica en cada asunto frecuentemente toma volada en las esferas metafísicas. Por ejemplo, la historia es dicha del Rabino Yosi, discípulo del Rabino Akiva, que un día él salió a una de las ruinas de Jerusalén para orar y cuando vino, vio Eliahu Hanabí, el profeta Eliahu, esperándolo en la entrada y Eliahu le preguntó si había oído la voz en la ruina. Y Yosi le preguntó, he oído una voz divina murmurando como una paloma diciendo, ¡Ay, es de mí! Porque he destruido mi casa y he quemado mi palacio. Y Eliahu respondió, no solo habla así Dios mismo del luto de la destrucción del templo tres veces al día, sin pausa. El Rabino Yosi entonces le dijo a sus discípulos que la Jadaja, en conclusión, trae la conversación con Eliahu Hanabí. La voz divina y la revelación de Eliahu son parte integral de la historia prosaica de los sabios en la cual escoge orar en un lugar secluido. No hay dos mundos remotos, uno aparte del otro, que merece vivir el hombre sin que haya lo que es restricción. Este cuento de que apareció Eliahu a los sabios, he discutido y hablado en las fuentes alágicas y en los asuntos esotéricos, cuando ellos están bien en común con el Talmud y frecuentemente hablan de varias asociaciones alágicas en la cual se profunda, si es profundo o trivial. Esta conexión entre lo que es los asuntos prosaico y esotérico es uno que trae entendimiento a la esotérica judía y su literatura en general. La mística judía no está descendido o desamarrado de la halajá y su cuestión es práctica. En lo contrario, los espectros alágicos también frecuentemente son místicos y los cabalistas legales que estudian la mística y asuntos a un grado con mucho entusiasmo. El hecho que la literatura es, en toda manera, una interpretación de la substanciación teológica de cada detalle diario de la halajá, de este vislumbre no hay diferencia entre lo que es el mundo racional y el mundo de misticismo. Ambos se ven aparte como un completo entidad. También las cartas del cielo y de la tierra que fueron creadas, o las letras que contienen lo que es la parte creativa infinito y el poder destructivo, son ambas letras en las cuales se componen toda la Torah y están archivadas y se relatan de los asuntos grandes como pequeños en las cuales el tal mur halajica se concierne a sí mismo. El hombre del estatus de este mundo es frecuentemente subverdullado, es decir, enfatizado con el asunto de perpetuar el proceso creativo. La literatura esotérica implica que el concepto que el hombre ha creado, fue creado en la imagen de Dios, es una estructura básica y el hombre es capaz de crear independencia, independencia del luna lordo y es una de las historias más imaginativas en la literatura talmúdica que refleja los problemas elementales en esta área. Es en esta descripción de la controversia del gran rabino Eliezer y la mayoría de sus discípulos cabecilla la cual era el rabino Joshua en cuestión a la parte ritual de lo que es pureza y la profanación. Esta disputa comenzó a estimular a, similarmente, muchas otras preguntas marginales, es principalmente lo que es lo que es los utensilios de lodo que puede ser fácilmente quebrantado como vasijas quebrantadas o uno que ha sido profanado. Esta disputa continuó en el talmúdico cuando los sabios rehusaron a aceptar el punto de vista del rabino Eliezer que llamaba las fuerzas de la naturaleza para comprobar la teoría que él proponía que era correcto, llorando aún a un árbol de caro que se fuera desenraizado en su lugar y que dejara que el agua cambiara su dirección de su fluir. Y a esto el rabino Joshua respondió, tú no puedes citar evidencia del árbol. Y entonces el rabino Eliezer apeló a los cielos para comprobar que la decisión de él debía ser aceptada porque una voz había sido oído del cielo. ¿Qué es lo que tú quieres, mi hijo Eliezer? Ardehid, el universo, ser aceptado. Y aún así el rabino Joshua, de forma de opinión muy firme, le dijo, la Torah ya no está en el cielo. Dios lo ha dado a los hombres y es ellos que deciden el asunto, no el cielo. La mayoría de los hedoristas entonces dijeron contra el rabino Eliezer. La historia ilustra el punto de vista talmúdica que el hombre es el creador y concluye varias generaciones después cuando se reportó que el sabio le preguntó al Eliahu, al profeta, que Dios había hecho en esa ocasión. Y Eliahu le respondió, Dios se sonríe y dice, mis hijos han prevalecido sobre mí. Sí, sí, mis hijos han prevalecido. En otras palabras, vuela que alto que puedan volar, siempre la ley se aplica terrenalmente acá. Y Dios ha dado la Torah a los hijos de los hombres. Ya no está en el cielo, está aquí en la tierra para que podamos tomar decisiones según su palabra. Le habla a Davino Moshotero. Esta es la parte del Talmud esencial, lo que es el mundo del misticismo. Aunque quieres volar, recuerda que hay que siempre regresar y estar bien firme sobre lo que es la ley halágica aquí en la tierra. En el próximo video vamos a ver los métodos talmúdicos que se emplean, como por ejemplo el Midrash y otras obras, para poder dar entendimiento de lo que está diciendo el Talmud. Shalom, shalom. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.